Me bajo, hoy me quedo acá, si es tarde todo me da igual porque a la luna yo le hago una canción de arroz que diga simplemente que si vos me arropas la noche no está perdida pero te juro si vos me arropas la noche te hará especial pero te juro si vos me arropas, si vos me arropas Gigante, te quiero ver, no importa cuán lejos estés pero el cielo tan celoso está que te escondió y yo me esmero tanto que si vos me arropas la noche no está perdida pero te juro si vos me arropas, la noche será especial pero te juro si vos me arropas, si vos me arropas